Bueno mi gente, hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a enseñar a como duplicar Isis super pero super fácil La verdad que es un método que es, o sea, es una tontería, es la boludez más grande que hay o que ha habido hasta ahora creo yo en el GTA la verdad para duplicar Isis O sea, es un truco que lo puede hacer hasta mi abuela, bueno, es un truco super fácil, ok? Lo voy a enseñar ahora mismo y lo único que voy a pedir es que los que están viendo este video, si les sirvió este truco, que se suscriban activan la campanita y dejen su like en este video, así que sí, ahora sí que sí, sin más que decir, vamos con el video Ahora sí que sí, vamos a comenzar de una vez con este método, ok? Con este truco para duplicar Isis Lo primero, obviamente, son los requisitos, ok? Los requisitos son los siguientes Tener unas instalaciones, como está viendo estoy en las instalaciones, ok? Tenemos que tener una Avenger con el taller de vehículos de la Avenger, importante, ok? Tenemos que tener también en las instalaciones un dormitorio para poder reaparecer acá Y también tenemos que tener un coche para perder, que yo compré estos que son gratis, ok? Importante Y tenemos que tener el coche que vamos a duplicar, todo esto en las instalaciones, eh? El coche que vamos a duplicar y los coches que vamos a perder, ok? Bien importante, estos coches se pueden comprar gratis en Souter San Andrea Super Autos, ok? Así que nada, vamos a comenzar ahora sí que sí con el truco Lo primero es agarrar un auto que querramos perder En esta ocasión, este auto, ok? El de Class Burger Vamos a darle flecha izquierda para entrar en el Avenger, ok? Con el vehículo Apretamos flecha izquierda Y ahora tenemos que esperar a que nos cargue, ok? Simplemente esperamos a que nos cargue Este truco es una tontería, de verdad Es súper sencillo, ahora lo van a ver Ahora le damos círculo y salir del vehículo Ok? Salimos del vehículo y ahora venimos acá atrás y salimos del Avenger A ver, ahí está, salimos del Avenger Es súper, pero súper fácil este truco Es que es para un niño de 3 años, en serio Salimos Y ahora venimos a donde están acá, las escaleras, ok? No sé de que lado están mis coches, están del otro lado, ok? Perfecto, pues subimos por acá Y vamos otra vez donde está el Easy, ok? Vamos a donde está el Easy Venimos hacia donde está el Easy Y esto les juro que esto no es broma Este truco es así de fácil como van a ver ahora Ahora vamos a subir al Easy Como van a ver en la parte de arriba Nos ponen para modificar el vehículo Debe sacar el vehículo que está en el Avenger Eso está buggeado, ok? Como ven está como buggeado Le tenemos que dar varias veces a la flecha derecha Varias veces, no? Como tres veces Ahí está Ya estamos en la opción para modificar el Easy Y ahora lo único que tenemos que hacer es lo siguiente Tenemos que Cambiarle algo, ok? Modificarle cualquier cosa Por ejemplo los frenos Ok? Le modificamos los frenos Venimos a freno de serie, por ejemplo Los compramos Y ahora Cuando le damos a Salir del vehículo Como ven Donde antes había El coche que yo iba a perder Ahora Hay un Easy Si, si O sea, así de fácil Se acuerdan que antes estaba Este mismo auto Estaba acá O sea, otro parecido Bueno Se cambió por un Easy Se duplicó el Easy este Así de fácil Y ahora para que vean Voy a hacer una cosa, ok? Que es la siguiente Voy a cambiar El El coche de lugar Voy a hacer otra dúplica Para que vean que esto no es broma Que no es ningún Ningún cortar y pegar Ni nada de eso, ok? Voy a venir hasta acá abajo Un segundito Ok? Y voy a cambiar Este Easy Por este Ahí está Perfecto Venimos por acá Quiero ver a ver si pueden ver Cuando se hace la dúplica, ok? Que instantáneamente Es instantáneo Cuando Le damos a cambiar los frenos Ya se hace la dúplica Instantáneamente Ok? A ver si lo pueden ver ahora Si pueden enfocarla acá Para que vean como aparece De repente Inicio, ok? Esto para que vean Que esto no es ninguna broma Ni nada de eso Eso sí Perdón que casi me olvidaba Para hacer otra dúplica Lo que hay que hacer ahora Es lo siguiente Hay que cambiarse de sesión Y volver a entrar A otra sesión, ok? Por eso mismo Tienen que tener La reaparición Ok? Acá donde dice Aparición Instalación de paleto Veo, ok? Importante Así que nada Se cambia de sesión Y ahora sí que sí Una vez que ya estamos Nuevamente En otra sesión De GTA Por invitación, ok? Como estábamos antes No tiene que ser Por invitación, ok? Pero bueno Una vez que estamos Ya en la sesión Nuevamente Venimos A la parte De donde está La bench Y todo eso, ok? Quiero hacer otra dúplica Para que vean Que esto no es Nada fácil Y nada de eso, ok? Simplemente Venimos nuevamente Ok? Recuerden que Por cada dúplica Que quieren hacer Tienen que cambiar de sesión Ok? Venimos a esta zona Subimos por esa rampa Ahí estamos Y una vez que estamos acá Subimos otra vez Al coche Que vamos a perder, ok? Lo subimos Y le vamos a entrar En el Avenger Flecha a la izquierda, ok? Una vez que nos cargue Esperamos que nos salga La pantalla en negro Círculo Salir del vehículo Son ánimos del Avenger Ok? Todo rapidito Esperamos que nos salga La pantalla en negra Y ahora simplemente Otra vez lo mismo Venimos a la rampa Subimos Hasta donde están Los Isis Ok? Perfecto Y ahora venimos Y nos subimos A cualquiera de los dos Ok? Nos podemos subir a este Por ejemplo Nos subimos Otra vez está Hullado Lo de arriba a la izquierda Apretamos varias veces Flecha derecha Ahí está Y ahora le modificamos cualquier cosa Al Isis Ok? Y si pueden ver No sé si van a alcanzar a verlo Pero Ahí a la izquierda Se tendrá que ver La dúplica del Isis Aparecer, ok? Le cambiamos los frenos Ahí está Le cambiamos los frenos E instantáneamente Pum Aparece otro Isis Si? O sea Así eh? Así Así nomás Salimos del vehículo Y como ven tenemos Uno Dos Tres Isis Tenía uno solo Y ahora tengo tres Es así de sencillo Duplicar con este método Gente Así que nada Ahora sí que sí No me enrollo más No quiero arreglar tanto el video Cuídense mucho Utiliense de este método Aprovechenlo Porque está súper Pero súper fácil Para duplicar Isis Ya tengo Tenía uno y tengo tres ahora Así que nada Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Si les sirvió Ya saben Suscríbanse Dejen like Activen la campanita Y nos vemos en el próximo video Un saludo a todos Y adiós